Tiempo al tiempo. ¿Cómo estás, Lagarto? Buen día. Buen día para todos allí en el piso. Aquí estamos nosotros arrancando en esta mañana de mucho calor. Tórrida. Ya estamos transitando las calles de Córdoba y vinimos hasta uno de los hospitales públicos que están en nuestra ciudad. Este particularmente en la zona céntrica. Es el San Roque Viejo. Vinimos hasta aquí, Lagarto, porque este funciona y funcionó durante toda la pandemia como un centro de vacunación contra el COVID-19. Y así sigue funcionando. Y decimos esto porque en los últimos días, luego de que el ex registro civil pase a funcionar como vacunatorio desde el pasado lunes, mucha gente directamente fue a ese punto y hubo mucho tiempo de espera con este calor insoportable de esta semana. Se volvía verdaderamente complicada la atención. Por lo tanto, llegamos a este punto para informarle a los cordobeses que es un lugar habilitado este hospital San Roque Viejo para que puedan venir a vacunarse. Le pregunto precisamente a Marcela Farías, que es la encargada del vacunatorio. ¿Están atendiendo hoy con qué vacunas disponibles? Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Nosotros en lo que es COVID tenemos Sinopharm y Moderna para el adulto y Pfizer pediátrica para los niños. Recuerden que acá se vacuna todo el grupo etario, desde los seis meses en adelante, con las distintas dosis. Hay que venir por números. ¿Cuántos dan por día y desde qué hora están disponibles? Por una cuestión de organización y debido a la explosión que ha habido en la demanda en estas últimas semanas, para organizarnos, como se generan demoras, que la gente pueda ir a tomar algo y volver, porque hace mucho calor aquí, ¿sí? Damos numeritos para organizarnos. Se están dando aproximadamente 200 números por día, ¿sí? A partir de hoy se va a hacer un refuerzo con vacunadores en otro sector de acá del hospital, así que se va a agrandar el número, ¿sí? En otras salas, digamos, van a estar disponibles por la gran demanda. Exactamente, debido a que acá, primero hace mucho calor el espacio físico, no tenés lugar para que esperen 100 personas, que son más o menos las que esperan entre turno y turno. Se habilita una parte más de donde han estado los chicos antes en plasmapheresis, para poder hacer apoyo y vacunar la mayor cantidad de gente posible. Bien, ¿Pfizer no hay en este momento? En este momento está en falta Pfizer y AstraZeneca, sí, estamos esperando novedades para ver cuándo llega. Deberían estar llegando en... ¿Hubo lotes vencidos? Y hubo una partida que se venció, sí, es cierto. Debido a que no se venía la gente a vacunarse, sí, de repente ahora, con todos los rumores que hay del nuevo brote, y como ustedes pueden ver, siempre el grupo etario mayor de 60 son los que más se vacunan, que ya están para la quinta dosis, ¿sí? Queremos recordar que las vacunas, a partir de los 18 años, sí, está habilitada para todos la quinta dosis. Los que, obviamente, cumpliendo el periodo desde la cuarta, los 120 días, ¿sí? Y, obviamente, tienen prioridad los grupos de riesgo de esa edad, pero se puede vacunar cualquier. No es necesario esperar a cumplir los 50, que es uno de los que en un principio fue el lineamiento primero, que los mayores 50 se vacunaban todos, y los de 18 a 49 solamente grupo de riesgo. A partir de ayer quedó habilitada desde los 18 años para todo el mundo la quinta dosis. Es muy importante, esto es una novedad, porque hasta ayer justamente eran prioritarios los mayores de 50. Exactamente, por eso te digo, desde ayer y debido a la situación epidemiológica que estamos empezando a recorrer, desde los 18 en adelante ya tienen habilitada el tercer refuerzo, que sería la quinta dosis, para que la gente entienda. Los menores de esa edad tienen que llevar hasta el segundo refuerzo, que es la cuarta. Muchas gracias. Por favor, que tenga un buen día. Bien, Lagarto, esta es la información, es importante remarcar esto que decía recién al último Marcela, porque fue habilitado, no lo sabíamos, a partir de hoy, entonces, los mayores de 18 años pueden venir a colocarse la quinta dosis, que en realidad es el tercer refuerzo contra el coronavirus. Lagarto, y como dato para cerrar, te digo que la positividad en Córdoba aumentó en la última semana del 3% al 27%. No es para preocuparse, es para estar atentos, seguir, cuidarse. Aquí hay muchas personas que ya están con el barbijo, y tal vez sea lo recomendable, sobre todo en estas épocas de juntadas y de fiestas, para no pasarlas solos. Muchos hemos pasado las fiestas solos el año pasado, y la verdad que tal vez con un cuidado esto hubiera sido distinto. Bueno, perfecto. Andy, toda esa gente es por COVID, ¿verdad? La cola esa es todo por COVID. Todos, todos por COVID aquí, sí. Bueno, perfecto, muchas gracias. Reiteramos entonces, está habilitado el San Roque Viejo para ir a vacunarse, también está habilitado el registro civil, el ex registro civil de la calle Colón, en Alto Alberdi. Pueden ir a vacunarse, hay dos vacunas, creo que es Moderna y Sinopharm. Los mayores de 60 años, o los mayores de 18, que hayan cumplido el espacio, el tiempo, entre una vacuna y otra de 6 meses, pueden ponerse la quinta. Se recomienda que los mayores de 60 vayan a ponerse la quinta. Está creciendo la cantidad de infectados. Estamos en el 27%. No, de nuevo, no. Por lo pronto hay que ir a ponerse la vacuna, a usar el barbijo, a cuidarse, sobre todo en los lugares donde hay mucha gente. Hay que tomar recaudos. Esta época es complicada y es peligrosa. Y esta cepa que está dando vuelta ahora, esta subvariante, dicen que es muy contagiosa. Bueno.